Muchas gracias, muchas gracias a Montecristi, muchas gracias a Manaví por habernos recibido en esta noche para rendir homenaje al hombre más grande de la historia del Ecuador de todos los tiempos. El único, realmente, conductor de una verdadera revolución para sacar al país de las tinieblas, para ponerle al país entre los más avanzados de su época y, por supuesto, hombres de esta talla, hombres de esta trascendencia, para ser traicionados por las fuerzas reaccionarias de siempre, ser asesinado y con ese asesinato, sin duda, haberle trasladado a las esferas más altas de la inmortalidad, porque Alfaro jamás ha muerto, Alfaro está presente, el legado de Alfaro es el legado nuestro de cada día. Todo el trabajo político que hacemos, todo el esfuerzo que realizamos, no tiene ningún otro fin ni sentido de no ser de exaltar los valores de cambio, transformación, patriotismo que fueron propios de Alfaro.